Hoy estamos en un diálogo territorial en Puerto Wilches, que tiene el objetivo principal de explicarle a las comunidades, a las personas que se han inscrito, en diferentes lugares geográficos, porque tenemos tres sedes para este diálogo, cómo va a ser el proceso del proyecto piloto de investigación integral Calé, para ir a buscar los no convencionales. Un trabajo que lleva varios años en preparación, que todavía tiene que surtir unas etapas desde el punto de vista del licenciamiento, precisamente de tener este tipo de espacios. Y yo diría que lo más importante del día de hoy es poder escuchar a la gente, y que la gente nos comparta sus preocupaciones, sus angustias, cuáles son los temas que no se entienden, y que nosotros podamos responder, y si no tenemos las respuestas en este momento, las podamos construir. Y siempre el del respeto, desde el entendimiento, poder tener ese acercamiento y poder seguir conversando.